Preocupación en el Senado por la alta tasa de mortalidad en accidentes de tránsito. En el Congreso se adelantan campañas internas de concientización a conductores. También se reclama presencia de las autoridades en las vías. El Senado de la República en alianza con la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la Policía de Tránsito se unió a la Semana Mundial de la Seguridad Vial como parte de su política de responsabilidad social. Ahora te pones el casco. Con representaciones escénicas y conferencias, funcionarios del Congreso fueron capacitados sobre la seguridad vial. Charlas de sensibilidad a todos los funcionarios porque realmente todos somos actores en las vías. En Colombia mueren en promedio 17 personas al día en accidentes de tránsito. Los motociclistas están involucrados en el 70% de los siniestros. El presidente de la Comisión de Seguimiento a la Seguridad Vial del Congreso, senador Guillermo Santos, pidió a las autoridades hacer cumplir las leyes que salvan vidas. Es tratando de señalar que el Congreso de la República le ha cumplido al país. Ha entregado una serie de normas, cerca de 10 normas que hoy están vigentes. Y lo que le estamos reclamando al señor director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es que aplique la normatividad. Al señor ministro del Transporte que aplique la normatividad. En Colombia, los accidentes de tránsito cobran más vidas que todos los tipos de violencia. Senadores invitaron a la prudencia. Si supiéramos que cuando vamos a tomar y vamos a ser felices, no vamos a volver a la casa, yo creo que no volveríamos a tomar. Ahí hay que regular y pues invitarlos a todos a que se más prudente en el volante para que así tengamos una prevención vial hacia adelante en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!